¿Cuál fue la razón de cuál decides separarte? ¿Cuánto duraste con él y cuál fue la razón? Duré casi seis años con él. Era un círculo, él es, ya después entendí lo que es el gaslighting, está muy de moda esa palabra ahorita, los gaslighters, en español serían como manipuladores. Por ejemplo, si yo soy tu pareja, ¿no? Y tú me engañas a mí, entonces yo te decía, pero ¿por qué me engañaste? Entonces el gaslighter lo que hace es que dice, es que fue tu culpa, tú no me atendías, tú no estabas para mí, tú me descuidaste, no me hacías de comer, no me ponías lonche, no me lavabas, no tenías intimidad conmigo, fue tu culpa mujer, ¿no? Eso hace un gaslighter, todo es culpa de la víctima, todo lo que él haga es culpa de la víctima. ¿En español qué sería gaslighting? Gaslighting es un término creo que se usa. ¿Manipuladores? Sí, manipuladores, pero es una manipulación ya enfermiza, pues de que tú puedes manipular a alguna persona, pero no una cosa leve, pero ya al grado de todo es tu culpa, todo es tu culpa. Fíjate que está bien interesante ese tema, ¿eh? Sí, todos los, ¿cómo se dicen? Los sociópatas, los narcisistas usan esa técnica, el gaslighter. Entonces, llegas el momento en que tú te sientes culpable de todo, sientes que no está funcionando el matrimonio por tu culpa, que todo está saliendo mal por tu culpa, que no eres capaz de salir a denarte por ti misma, que eres el messia. Es que estás bien fea, ay, pinche gorda, ¿no? Entonces, tú te empiezas a creer. Yo me creía todo eso. Decía, no, pero si lo dejo, me voy a quedar sola, no voy a poder con mi hija, no voy a poder con los gastos de la casa. Y era el pensamiento que tenía en ese entonces cuando estaba en ese ciclo de violencia doméstica. Entonces, para poder salir, me tuve que regresar a México. Mi hermana se fue a vivir un tiempo, mi hermana conmigo, gracias a ella lo pude dejar. Me dijo, hermana, yo no puedo ver cómo tú vives así con esta persona. O sea, tanto que tú luchaste para salir de la casa, vives ahora en Nueva York, pero fíjate cómo vives. Nunca podíamos, nunca había dinero para nada. No podíamos tener un viaje de diversiones, nunca podíamos salir con las niñas a ningún lugar, porque nunca había dinero para nada, ¿no? Entonces... Pero real, ¿real no había o...? Yo no trabajaba, no me permitía trabajar. Andy, ¿verdad? No podía trabajar, porque pues tenía que atender a las niñas, él tenía una hija, tenía que atender a las dos niñas, la casa, hacer todas las labores. La religión que él practica, ellos reposan los sábados como los judíos. Entonces, el viernes al ocultarse el sol, ya es sábado para ellos. Entonces, para ese viernes... ¿Aquí sería como adventista, va? No quería decir adventista, pero no quería que dijeran nada a los adventistas, pero era adventista. Entonces, pues imagínate tener toda la ropa lista, la comida, todo listo, porque ya el sábado ya no puedes cocinar, ya no puedes ver televisión, ya no puedes hacer nada que no tenga que ver con el día de reposo del Señor. Igual el sábado, pues ya tenías que tener toda la ropa lista para ir a la iglesia, pan lanchada, el desayuno, todo listo, para poder ir a la iglesia y pasar todo el día en actividades de la iglesia. Entonces, yo decía, no, pues está bien, yo me dedico a la casa, vamos a la iglesia. Yo creía que eso era un matrimonio, yo quería ser la esposa perfecta. Oye, pero sí, realmente sí le hacía las cosas, ¿no? Como, o sea, se quiso barrer con echarte la culpa. Sí, sí, para él, y todavía, todavía, a pesar de que él sigue donde está, sin papeles, en el mismo trabajo, él no me va a aplaudir a mí un éxito que yo tenga. Qué feo estar con una persona que ni siquiera te apoye, que nomás ahí está ahí como que está tanteando el agua a los camotes, por si triunfas y véngase para mamar también. Sí, para aplastarte o para hacer, o sea, es, o sea, si puedes, si puedes tú sobrevivir a esta relación de ese tipo y a lo que la demás gente diga.